Nosotros estamos aquí en Los Robles, en el Salón Los Robles de LATU porque se está conmemorando los 30 años de la creación de los centros CAIF que atienden, como habíamos señalado, más temprano cerca de 55.000 niñas y niños. Hoy están presentes cerca de 1.400 personas para participar de este seminario sobre educación, sobre todo enfocada a los más pequeños. Nosotros estamos con la presidenta de Nau, Marisa Lindner, a quien le agradecemos este contacto y sobre todo contar novedades que se vienen en el marco de esta celebración por los 30 años. Bueno, realmente estamos muy contentas. Están viniendo representantes de las organizaciones sociales y de los equipos de trabajo de los más de 420 centros CAIF hoy existentes. Estamos planteando un momento de reflexión, de elementos de aprendizaje de lo que son las experiencias que se vienen realizando con la primera infancia y también reafirmando un proceso que va en crecimiento. Para este periodo tenemos previsto la apertura de 140 centros CAIF. Estamos trabajando en la apertura de centros de empresas y sindicatos para hijos de trabajadores. Tenemos previsto la creación de más centros para hijos de estudiantes. Es decir, CAIF se refuerza a partir del aumento de cobertura y la mejora de la calidad, pero también estamos ampliando la oferta de cuidados y educación en una reafirmación de lo que implica la prioridad de la primera infancia en los procesos de desarrollo para todo ser humano. En este sentido, los temas de la educación, los procesos educativos, la incorporación de elementos que ayuden al desarrollo motriz, emocional, aspectos que incorporen elementos de socialización. Y particularmente los CAIF trabajando con las familias en pautas de crianzas, en elementos que de alguna forma contribuyan a lo que le decimos nosotros las parentalidades comprometidas en un mundo donde el cuidado pasa a ser sustantivo y la corresponsabilidad social es fundamental. Allí veíamos todos los beneficios que tiene esa primera infancia, sobre todo para los más chiquitos, ¿no? Esos primeros tres años que son fundamentales. Pero, ¿qué pasa con las familias? ¿En cuánto ha ayudado, colaborado con lo que es la dinámica de una familia hoy por hoy cuando ambos padres trabajan? Y esos bebés, esos niños de uno, dos, tres años tienen un centro, un lugar a donde poder asistir. Justamente hoy, la oferta que estamos planteando en el sentido de la ampliación horaria en los centros CAIF, estamos generando salas para los más pequeños, para uno y dos años, pero también salas donde de alguna forma y de acuerdo a las necesidades de la familia, los niños puedan permanecer más tiempo. Cada vez más es necesario ajustar las propuestas, las propuestas de alguna forma de los centros de cuidado y educación a las necesidades de las trabajadoras, de los trabajadores. En este sentido, hemos realizado aperturas de algunos centros que son realmente muy importantes, como el CAIF, que funciona dentro del Hospital Pereira Rosel. Hoy, estamos trabajando en la oferta de propuestas con empresas y sindicatos, hemos ya inaugurado algunas de ellas que tienen que ver con acuerdos con empresas de la madera, con empresas vinculadas ahora cercamente con la metalúrgica, también con los sindicatos policiales, con los trabajadores de las cooperativas médicas. En realidad, todas funciones que requieren horarios de trabajo, a veces que no se ajustan los actuales servicios de educación y cuidado. ¿Cuántas horas son que pueden estar los niños allí en los centros CAIF en estos en particular? Siempre se trata de que los niños más pequeños permanezcan el menor tiempo posible. Es decir, consideramos relevante el tema de la permanencia, pero también apelando a la necesidad de que es una etapa vital que se requiere del apoyo, del vínculo más cercano con su familia. Por lo tanto, esto en cada caso es particular. Lo importante es tener las ofertas, las propuestas que permitan que las familias aseguren espacios donde puedan ser cuidados, pero también donde sean recibidas las familias. El Plan CAIF trabaja históricamente con las mamás y con los papás. Estamos incorporando elementos que acerquen a las mamás y los papás en toda la etapa inicial, a través de lo que implica la estimulación oportuna en los primeros meses de vida, pero también elementos que aseguren aspectos que contribuyan con elementos que muchas familias transitoriamente no pueden llevar adelante. Inder, le agradecemos este contacto con Arriba. Muchas gracias a ustedes por estar. Seguimos con ustedes.